Todo lo intenté, hasta el alma me jugué, casi perdía, casi perdía Y me acostumbré, a esa forma de querer, pero no sentía, no sentía Pero un día pasó, por enfrente tu amor, y te conocí, y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir, de volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor, de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo No me cansaré, de decir que te daré toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe, aunque a veces lo dudé Yo lo sabía, sí sabía, pero un día pasó, por enfrente tu amor Y te conocí, y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir, de volver a soñar Estar despierto y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor, de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Años sin poder romper esta soledad en mí La supiste deshacer y ayudarme a revivir Tus besos me cambian de estación Al fin llegaste tú, al fin llegó tu luz, salvándome de mí Te doy mi corazón, te entrego mi amor En fin estás aquí Los fantasmas en mi ser Ya no están, puedo avanzar Las estrellas en tu piel Son mi guía si estoy mal Contigo No, no importa la estación No importa la estación No importa la estación Al fin llegaste tú, al fin llegó tu luz, salvándome de mí Te doy mi corazón, te entrego mi amor, al fin estás aquí Al fin llegaste tú, al fin llegó tu luz, salvándome de mí Te doy mi corazón, te entrego mi amor, al fin estás aquí Al fin llegaste tú, al fin estás aquí